Se trata de Francisco Alberto Payano Rosario Francis de 33 años, presidente en la calle Independencia del municipio de Pimentel, quien pereció a causa de herida por arma de fuego tipo escopeta en el pisario izquierdo según diagnóstico médico. Según informaciones extraoficiales, el hoyo Ciso había ganado una carrera de motocicleta con una apuesta de 35 mil pesos. Los competidores se negaron a pagar, por lo que se originó una discusión. Al ser revisado por las autoridades, a Payano Rosario se le ocupó una cadena de color amarillo, un reloj de color negro y un celular en marca AG de color negro. En cuanto al cadáver, fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses por instrucciones del fiscal actuante. ENTN, Robinson Polanco